Chico 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 Si te vienes, bueno, si te convences Si te vienes, bueno, si te vienes Y va a hablar, y va a reír, y va a bailar Para el glas de rango, cuando me cuentes en la ruta Ay, no le dices, ahora me voy a ir a la silla Ay, no, 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 te voy a estar ¡Eh! 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 ¡Gracias! ¡Oye! ¡Y llega a Bandeola! ¡Para que no goce! ¡No hay nada! ¡Que me diga! ¡Para que no goce! ¡No hay nada! ¡Oye! ¡No hay nada! 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 ¡Ay, Dios! ¡Y ¡Ay, Dios! ¡No hay nada! Daría al mar con caracuchas y de solas ¡Mancho mal! ¡Oye! ¡Mancho mal! ¡Quien va a buscar por ti y me lleva a un desierto a la joven ¡Mancho mal! ¡Le digo que cualquier rera es el perrito y a un ser Sicherheit! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!